¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Y bienvenidos de nuevo a más Effect Andromeda. Estamos aquí con Sarah Raider en el planeta de Eos y ya que estamos aquí tenía una misión pendiente de estas... De aliados y relaciones de Cora, porque Cora era de un comando a Sari y teníamos que llevarla a hablar con Idaria en Eos, que parecía ser alguien que podría tener alguna idea, creo que era la mano derecha, si no me equivoco, la mano derecha de la pionera de la arca Sari. Vale, por tanto, la tenemos aquí y vamos a ver qué descubrimos de ellos, si podemos o tenemos alguna pista de dónde podría ubicarse el arca Sari, porque hemos de recuperar todas las arcas, vaya. Tenemos una misión ahí, vamos a hablar con Idaria. Bueno, sospecha de los que vamos a ser amables en un momento. Vaya, o sea que... Madre mía. ¿Por qué os perseguían? ¿Por qué? ¿Y las arcas no tienen defensas? Bueno, no es una pregunta, las arcas no tienen defensas. ¿Por qué perseguían al arca? A ver... ¿Qué es lo más divertido? ¿Por qué? 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 No sé. No sé. Soy un junior. Solo lo hacen lo que me dicen. A un policía de la pionera, Sarissa algo, le dieron la orden de evacuación. Hundra de personas, todos intentando huir. Y... ¡Ey fue! ¿Donde podemos buscar el arca? Vale, o sea, no tengo ni idea. Lanzaron unas naves para ayudar a los evacuados y a la tripulación, pero no saben dónde está. O sea, hemos de seguir la pista del transpondedor. Contraremos lo que sea. Vamos a darle un poco de esperanza. Consideradlo. Focárate en cuidar de vosotros. El barco se llama Paraphona. Te daré sus códigos de transpondedor y el plan de vuelo final. Gracias. Es... Es bueno ver que Kett no es la única que ganó. Vale, nos ha dado... Nos ha dado información... Escripción valiosa. Busco las pistas sobre el arca salariana y pistas sobre el arca turiana. Tenemos pistas sobre el arca ahora. Vamos a ver. Ve a Voelt para seguir el rastro de la señal de Perifona. Perifona es el arca Asari. Voelt. Vale, chicos, pues vamos a Voelt. Vamos a ver si encontramos... Hostia, ahora se pone interesante. Vamos a ver si encontramos pistas sobre la... El arca Asari. Ayuda, por favor. Mi equipo no deja de hablar de la tecnología relicta. Creen que la iniciativa miente acerca de lo peligrosa que es. Lleguen un par de elotrodos en lugar de adecuado. Los relictos trabajan para ellos. Bueno. Lo dejaremos ahí. Aquí hay un contenedor. Todo. Recoger. Luego ya me chutaré. Vale. Vamos a coger la Tempest. Y nos iremos a Voelt. Voelt creo que es el planeta helado. Ese planeta que estaba todo cubierto de nieve. Si no recuerdo mal, Voelt. Quizás sea ese mundo paradisíaco que visitamos. No lo recuerdo. Pero vamos a ver. Partir del planeta. Yo creo que es... A ver. Es vital también encontrar las arcas. Porque las arcas dan energía al nexo. Ahora mismo el nexo estaba bastante mal. Hacía un año que estaban a la deriva. Y gracias a que la Hyperion se instaló ahí. Dieron con un poco más de energía. Y pudieron desbloquear cosas nuevas. Por tanto es vital. De... De esto. De coger todas las... Las arcas. De momento tenemos pista de la... De la... El arca asariana. De los asaris. Las asaris, perdón. Uy, perdón. Vale, cambiamos de sistema. Hacemos un salto cuántico de estos varios años luz. Y venga. Vamos a por Voelt. Aquí está. Corajal. 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 Un día haremos un video gameplay limpiando todas... Explorando todas las zonas. A ver qué es lo que encontramos. Materiales y misiones desbloqueables. Puede que sea un tanto aburrido. Pero al igual es algo interesante. Venga, vamos a ver. Creo que es el mundo helado ese. Sí. Vamos ahí. Sí. Que trae con Cora y con Cora. Bueno, creo que Cora tiene que estar presente aquí. Porque es, dijéramos, nuestro contacto. Nuestra puerta de enlace con las Asari. Ya que perteneció un comando. Correcto, es ese planeta nevado. Este planeta me gustaba mucho. Más que nada por el rol de... De este frío tan intenso. Que tenías que ir a... A poniéndote a cubierto para permanecer caliente. Estaba bastante bien. Bueno, es la dificultad de este planeta, ¿no? Dijéramos. El entorno frío. Vale. Pues iremos a la... A la base... De los Angara. Antes no nos congelemos. Porque como podéis ver, el sistema vital... Cae bastante rápido en este planeta. Me figuro que habrá otros elementos... En otros planetas. Al igual hay un planeta que es muy árido y... Hace calor. Y deberemos de encontrar sombras. En este caso aquí hace un frío que te cagas. Y fijaos que el nivel... De viabilidad del... O sea, el soporte vital del traje ha bajado un montón. Un botón. Venga. Una vez encontremos ya... El... ¿Cómo se llama? El vehículo. Empezaremos ahí la misión. Porque siempre me hacía... Un poco la picha un lío para salir de... De aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a ponernos aquí. Entorno seguro. Mapa. Vale, estamos aquí. Vale. Hemos de salir... Hemos de llegar a... A lo que es afuera. Porque ahora estamos dentro de la instalación. Y el mapa... Se presenta dentro de la instalación. Creo que será por aquí. Vale. No, aquí no es. Esto es como... La sala médica o... Los dormitorios. Vale, es aquí abajo pues. Ahí está el chal. Aquí está. Perfecto. Aquí es la salida. Aquí es donde tenemos la... La baliza y podemos ya... Salir de la base. Vale, entorno frío. Nos vamos aquí que hay la baliza. Correcto. Pidiremos el nomad. Venga, activar el nomad. El... El cochecito nos protege. Pero el nomad también sufre el... El frío. No... Tiene más blindaje evidentemente. No sufre tanto como nosotros. Vale, estamos aquí. Y nuestro objetivo es... Aquí. Hostia, como... Debemos de subir cuesta arriba. Habrá que encontrar una manera de subir. Porque esto es... Aquí nos adentramos a una cueva, me figuro. Bueno. Pues venga, vamos para allá. Vamos a salir de aquí. Intentaremos... Llegarlo antes posible más. Pero vamos a salir de la... Cordillera esta. Entonces no salgamos ya. Eso es. A lo que es. La... La bajadita esta. Ahí está. A partir de aquí... Es difícil, es difícil. Vale. A partir de aquí... Madre mía. Vale. Venga. A partir de aquí... Vamos a buscar... Donde estoy. Aquí. Vale. Bajaremos la cumbre. Y todo... Y todo recto. Correcto. Bajaremos despacio. Ahí está. Frenamos. Eso es. Para no ir demasiado rápido. Venga. Pues de momento... Nos vamos para abajo. Y voy a ir acercándome... A la zona donde deberíamos de encontrar... ¡Wow! ¡Vaya hostia! Donde deberíamos de encontrar a la... A lo que sea que tengamos que encontrar aquí. Bueno. Están disparando. Vamos a evitarlo. Vamos directamente... Para que no sea aquí arriba en la cumbre esta. Vale. Esto debería estar relativamente cerca. Es en estas montañas. Estoy presionando mucho al nómad. A ver. Debería de estar... Aquí. En esta montañita de aquí. Por aquí debería de estar. La pista que buscamos. Vamos a comprobarlo. Con el mapa. Sí. Estamos relativamente cerca. Es arriba del todo de esta montaña. Mira. Puede que sea ahí. Veo como... Una estructura o algo. Algo que sobresale aquí. Pudiera ser esto. A ver. ¿Esto qué es? Parece un... Ah, es un contenedor. Vaya, pues mira. Coge lo que haya. Armadura de fusión. De nivel 3. ¡Wow! Genial. Luego me la voy a armar. Vale, pues no. No es este. Vale, pues tiene que estar por aquí. Voy a ponerme recto aquí. Quizás aquí. Aquí está, mirad. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos... Pero esto es... Platino. A ver, quizá tenga que escanear. Lo que dice el origen de la señal. Se me han... Se me han desbloqueado... Varias... Vale. Joder. Vale, ahora he de ir a buscar... Estas señales... Madre mía, hay unas cuantas, eh. Vale, pues... Iré por esta... O por esta... Bueno, es que iré por todas. Es igual. Vale. Hemos de ir a por la señal de las... Las señales del arca. Vale, vamos a coger esto. Voy a hacer un corte... En el gameplay. Porque si no, será... Un gameplay solo de... De viajes. Por tanto... Voy a ponerme en ruta... Hacia una localización... Y tal. Vale. Aquí... Aquí tenemos... Una señal... Que nos la ha marcado. Ya la tenemos. ¿Y esto qué es? Vale, esta era una misión que tenía. Pero... Joder. Vale, o sea... No hemos de bajar... Interacturas... Sino que acercándonos. Acercándonos ya lo completamos. Vale, es que hay un montón de cosas que hacer. Un montón de cosas. Puedes ver interferencia. Esto podría afectar las comunicaciones planetarias. Vamos a verlo. Vale. Otra... Otra señal por aquí. Perfecto. Ahí está. Por aquí. Ahí. ¿Será aquí? ¿No? Me pregunto si el Angara nos dejaría entrenar con ellos. Me gustaría ver sus métodos. ¿Qué es esto? Sonoro. Padre. Madre. Si no me da detención... Espero que la resistencia encuentre este mensaje. Y tú. Te amo tanto tanto. No me da detención en esa caja. Los Kett están siguiendo a mí. Ellos me llevan. Just como Orin y Ori. ¿Qué quieren con nuestra familia? ¿Por qué es esto sucediendo con nosotros? Yo escucho. Ellos están cerca. Te amo. Te amo. Vale, es una misión secundaria. Pero yo lo que quiero es encontrar la señal esta. A no ser que al acercarme aquí... Ya se haya... No, aún no. Está un poco más hacia adelante. He de ir con el Nomad porque... Mi sistema vital... Mi sistema vital del tráqueo está cayendo como nada. Cerco por aquí. No, no. Por aquí no es. Acabo de perder la señal. Tiene que ser por aquí. Aquí. La señal es más fuerte aquí. Señal falsa. Una menos. Vale, o sea que todas las señales que he cogido eran falsas. Bueno, no tenían contenido alguno. Debe dar con la que es. Vale. Volvemos a por las últimas dos. Otra señal. Vale, por aquí. Otra falsa. Lectura falsa. Vale, entonces solo me queda una... Que está aquí arriba. Esta es la buena. Es la última de todas. Vamos a pasar de los enemigos. Vamos a por la señal. Luego ya nos encargaremos de ellos. Bueno, a ser que nos den demasiado. Vaya. Estar aquí arriba. En esta cumbre. En esta montañita, seguro. Tiene que bordearla. A ver, que... Tiene que bordearla. Oh, Dios. Mierda. ¿Qué es? Vale, la señal viene de aquí. Porque si me acerco, ¿veis? Vale, he de limpiar. Hay unos cuantos, eh. A ver, estos son de los peligrosos. Vamos, a por ellos. Vamos, a ver, estos son de los peligrosos. Vamos, 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 vamos. Vale, ¿dónde está la señal? La señal está por aquí. Ahí la tenemos. A ver, a ver, a ver qué sale. Vamos, a ver, a ver... Esa es la perifona, ¿verdad? Lo que queda de ella. Definitivamente Ket, el fuego de armas. Este no era solo un accidente. Ket pulverizó el barco. No hay survivors. Hemos llegado tarde Quizás el objetivo fuera la nave Tecnología nueva O simplemente A los que les da igual Que sean militares Que sean civiles No estoy seguro De que sea la nave Yo más bien Me creo esto La caja negra Es en forma mal Pero veamos que Final log Si el Arquivero encuentra esto Hemos fallado No podemos retirarlos El copio de datos La decimación es demasiado ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Los Ket Hunters, quizás es ellos. Hay que ser Ket, con un nombre como ese. Espero que se les quede. Lieutenant, el tiempo en el registro de navegación podría ser reconstruido. Exacto. Podemos traer el camino de la paráfona, quizás al final de la arc. Voy a ver cuando llegamos. Hay mucho que hacer. Vale, o sea, hemos conseguido un registro sonoro y parece ser que Sam quizás pueda limpiar o reconstruir el mensaje y con ello tener un poco más de información acerca de la ubicación del arca. A ver, no hemos conseguido mucho, pero hemos conseguido. Vale, vamos a coger los restos. Nos hemos de ir al Nomad y ir rápido a un sitio caliente porque estamos perdiendo mucho soporte vital. Vale, nos metemos dentro. Vamos a ver, aquí poca cosa más. Podemos hacer más que esto que es una cueva. Tenemos una misión aquí. Tenemos una habilidad del 39%. Aquí hemos de trabajar bastante. Podría... 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 Mira, voy a coger este punto de aquí y este de aquí para... Aumenta un 2% la viabilidad del planeta. Voy a marcarla. ¿Puedo marcarla? Sí. Creo que es un 2% cada baliza que... Que conseguimos desplegar en la superficie del planeta. Pero, bueno, todo esto sumará. La otra opción que me queda son los... ¿Cómo se llaman? Las... Por aquí debería... Las... Ya os lo diré mañana. Las... Las... Ruinas estas relictas. Para mejorar lo que es el... Vaya, conectar las torres estas de tecnología. Que esto lo que hace... Mira, ahí está el punto. Lo que hace es mejorar la viabilidad. Para eso tendría que ir a... Hacer los puzzles estos. Venga, ahí viene. Vale, nos quedaremos aquí un momentito para que nos suba la vitalidad. Creo que... Si hay algo... Ahí va, vale, genial. Si salimos sale. Genial, vale. Vale, voy a mirar las armaduras. Vale. Había la misión esa... De los... De investigar una cueva. Esto de aquí parece en minas. Y hay enemigos. Hay enemigos. He visto un punto rojo. De hecho esto... Es una... Es una torre de defensa. Intentemos... Evitar combates innecesarios. Aquí hay una cueva. 26 metros. Me figuro que hay un ket aquí arriba. Vale, aquí hay un complejo. Aquí abajo. Vale, aquí hay munición. Vamos a cogerla. Por si acaso... Ah, la tengo toda ya. Vale, parece... Que está... Que está limpio. Aquí hay la cueva. Creo que esto es la cueva. Cuidado porque aquí... Aquí no se cae, ¿no? Entorno seguro. Vale. No, esta no es la cueva. Aquí solamente hay iridio para recoger. Pero no puedo... No puedo avanzar más que aquí. Vale. Esta no es la cueva. Es un poco más adelante, pues. Vale. Vale. Ahí hay un bicho. Vale. Aquí hay bichillos. Son de estos perretes. Vale, genial. No se dan cuenta. ¿Son tan tontos? ¡Vale, por culo! El otro tampoco se da cuenta. Venga, a tomar. Este fusil, tío. Es que... Madre mía. Yo en el más efectivo... Yo en el más efectivo... Lo tenía mejorado. A nivel... A nivel 3. Tenía 3 tiros. Lo que pasa es que pesaba... Pesaba un montón. Pesaba un montón y tenía los... Los poderes bastante limitados entonces. Pero... Joder, me tía... Podía cargarme 3... De un tiro. Si les daba bien... Vale. No sé... Que espero encontrarme aquí. Me figuro que... Los supervivientes estos... Pero ya veo que por aquí... Hay... Infraestructura KET. Y... Tengo... Me marca 3 enemigos delante. Por tanto, aquí ya... Aquí, gratis. Fantasma. Que coño es un fantasma. Vale, vale. Vale, fantasmas son... Los que se camuflan. Vale, vamos limpio. Nada por aquí. Es... Me pone la piel de gallina, tío. Porque es un... Paraje todo inhóspito. ¿Sabes cuánto tiempo este lugar ha sido trabido en el aire? Angara ha investigado hipótesis de más de 500 años. Como resultado del evento de Scourge. No podemos salir por aquí. Estaría bien, ¿eh? Vamos a ver qué encontramos aquí. Quizás todo esto también sea tecnología relicta o algo así. Ahora, aquí sí que hay muchos bichos aquí abajo. Vale, aquí hay KET. Cuidado. Aquí sí que hay KET. Uno, dos... Este es un elegido. Elegido, elegido. Y elegido. ¿Están como atontados o qué coño les pasa? No interactúan, ¿eh? Quizás sea algo del escenario, ¿eh? Que estén... Atontados. No sé qué esperar de aquí adentro, ¿eh? No sé qué esperar de aquí adentro, ¿eh? No sé qué esperar de aquí. Tienen angaras aquí. Tienen angaras, pisioneros, aquí. Vamos, vamos. Podríamos coger armas y tal, ¿no? Así nos ayudas. Bueno, se ha puesto aquí con lo de la munición, pero no sé si recogerá algo. Vale, pero de momento ya sabemos que hay angares. De hecho, nos han marcado más ubicaciones. Por tanto, me figuro que vamos bien. O sea que hay que ir jugando mucho con las... ¡Qué gol! Estos son los duros. Los que tienen el escudo. Vale, a liberar gente. Venga. Vamos, otro más. Vamos a pillar los restos. Todo esto me... A ver, aquí hemos de trabajar mucho en este planeta porque hay que... Hay que hacerlo... Viable. Puedo interactuar con uno de ellos. A ver. Cautivo a Angara. Hola. Sí, iros. Sí, iros. No sé cómo agradecerles. No sé cómo agradecerles. Puedo decirles lo que sé sobre este lugar. Si eso ayudaría. Eso ayudaría mucho. Los que intentan entrar a un cuarto detrás de esa pared. Hace tiempo, detectaron algo y enfocaron su atención en llegar a... Algo de los relictos. Vamos a que se vayan porque estos ya... Llevan demasiado tiempo aquí. Y mejor que se vayan ya. No vamos a ahorrarles el sufrimiento. Vaya. Venga. Bueno, tiene varios metros de grosor. Parece que al otro lado hay una cámara hueca. Vea el taponamiento, eh. Despeja la zona de explosivos. Que despeje la zona de explosivos. A ver. A ver. Ah, perdón. Es que he hecho volar la... Esto. Bueno, pues nada. No sé cómo, pero lo hemos hecho volar. Dice que aquí el soporte vital baje menos rápido, ¿no? Wow. ¿Y esto qué es? Esto es como... Como una sala. Como si fuera una... No sé. A saber qué es esto. Es bueno. Es hermoso. Pero ¿qué hace este lugar tan interesante que la Cate lucharía por eso? ¡Gracias! ¿Cómo puedo asistir? Una inteligencia artificial. ¿Qué es? Una interfaz para la grada de poder de esta ciudad. He estado operacional desde que la ciudad se encaseó en el aire. ¿Qué es? Ella está mentira. Es una A.I. Y su origen parece que es Angara. Es un sentido. Es considerado cómo avanzar las Angaras son. Es verdad. No tengo evidencia que las Angaras han perdido este conocimiento. Esto es increíble news. ¡Vamos a la comandante! Entonces, me diga. ¿Por qué mentira? Como puedes ver, estoy en el momento de venerable. ¿Qué pasó aquí? Los alienígenas Kett hablaban como si era malo y desgustante. Planean tomar mi conocimiento y luego me matarme. Llegué a ellos, pero mis puestas de energía están desagradadas. Estoy cerca de la muerte. Otra línea. Ella está conectada a una grada de poder profundo. Te pregunto. Tienes la pena en mí. No me llevas de aquí. Me gustaría morir. Estoy cansada. Estoy cansada. Es increíble. Tú eres un extraordinario find. Un clave a nuestro pasado. ¿Estoy? No eres los que me diseñan. No confío en ti más que los Kett aliens. O estos otros aliens. Me gustaría morir. Rida. Ella ha blotado mi intento de scanarla. Ok, esto es... Estoy abiertos a las propuestas aquí. Opciones, pensamientos. Pensamientos? Estoy tomando ella de aquí. Eso es lo que... No. Estoy cansada. No voy. Estoy tan preocupada y nerviosa. Help me. Por favor. Tengo una familia. Es importante para los Angara, pero... A ver, es una máquina. No puede... Tener... Estos sentimientos. Hostia, no sé. A ver, si mato a la Yana puede que se enfaden los Angara y si la dejo con vida seguramente morirá este Angar. La dejaré con vida, va. A ver. Muy bien. No es más valioso. Lo siento. Lo siento. Es realmente no tienes que hacer eso. Con mi destino en tus manos, considera esto... Una alerta. Pero tu futuro es emocionante. Puedes ayudar a los Angara recuperar lo que han perdido a la Scourge. No sé ellos. No les da nada. Pero tu AI. Lo entiendo. Me meto en su custodia. Sí, es realmente una buena idea? No digo. Todo debe ser siempre sobre las fronteras. Si en este momento Sam puede ayudar a este AI, entonces nos compartimos. Claro, pero las ópticas son malas. Además, ya sabemos que hay sentimiento anti-AI en el Nexus. Quiero estar con Sam. Tengo una consciencia. Tengo deseos y sentimientos. Por favor, Pathfinder. A ver, puede ser que durante todos estos largos milenios o tiempo que este, que esta inteligencia artificial hasta dos sola pueda, pueda haber desarrollado como un logaritmo o algo así como el de Sam. ¿No? Y que tenga realmente decisiones propias, sentimientos y tal. Puedo darle a los Angaras, pero al igual esto... Sería un problema para los Angaras. Estarían ilusiones, evidentemente, para conocer el pasado de los Angaras y tal. Pero esta inteligencia artificial, creo que no... No estaría dispuesta a compartir todo esto. Me la juego con Sam. Puedo saber mucho. Puedo intentar restablecerla. Voy a arriesgarme. Uff. Espero no equivocarme. Veintinueve puntos de viabilidad. Umbral del Nexus. Cuatro desbloqueadas. Ganado un punto de criocápsula. He ganado criocápsulas para desbloquear. Genial. Eh... Bien. Pues nos tocará irnos de... De aquí, ¿no? Me figuro. No puedo... Un tractor de otra manera por aquí. No. Tendré que salir. Bueno, pues... Madre mía, tío. Es que odio las cuevas. Uff. Voy a salir de aquí. Bueno, he salido... Y he encontrado aquí que han tenido una escaramuza los Hangar con los Kett. Y hay un pad de datos. Para los que nos siguen. Introducido de... Schlesch. La gente de Darkhalset eran aliados. Nos ofrecieron cobijo de ayuda sin esperar nada a cambio. Ocho buenas familias nos trataron como si fuéramos de los suyos. Y ahora nosotros os vengaremos su muerte de todos modos. Bueno, pues no sé. Pensaba que sería algo... Algo importante, pero nada. Es que me había saltado como una... Como una misión, ¿no? Encontrar datos de escaramuzas de combate. Vale. Tengo como una... He de investigar una fuerte interferencia que hay en este lugar. Aquí hay una torre de relictos. Vale. Por lo que me figuro que por aquí tiene que haber algo. La interferencia viene de aquí. Aquí hay relictos. Pero ahora... Ahora me ha bajado un punto la línea de... De la señal. O sea que esto es... Por... Aquí. Aquí era más intensa. Aquí. Aquí. La señal es aquí. ¿Esto qué es? ¿Es como un mineral? ¿Esto es la fuente de esa interferencia? Parece que es un meteorito. La interferencia es causada por la radiación de la EM que se emite. Detecto que... ¡Odi! ¡Vamos a nuestro camino! ¡Hostia! 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 ¡Que había un montón! ¡Reload! ¡Reload! El señal emitido por ese meteorito... ...puede estar detallando la radiación... ...a igual que lo llevárselo a una frenzía. ¿Cómo lo cerramos? Tal vez el scan nos dirá más, Pathfinder. Vamos a escanearlo. Pathfinder, puedo modificar tu herramienta omni para dampenar el señal. ¿Qué pueden...? ¿Qué pueden...? ¡Oh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Va! 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 ¡No voy a llegar, tío! ¡Protegarme, cabrones! ¡No! ¡No voy a llegar, tío! ¡Protegarme, cabrones! ¡Va! 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 Hay que ir rápido antes de que vuelvan a... ...a venir. Ahora vamos algo más rápido. A ver... Creo que estamos seguros por ahora. Sam, ¿qué exactamente había sucedido aquí? Las energías de este meteorito... ... compartan similaridades con el Scourge. Este meteorito pasó por la miasma y quedó impregnado Estoy de acuerdo, bueno, todo lo que sea por estudiar Sí, porque parece que interfiere en lo que es la fauna, ¿no? Venga, genial Y hemos subido de nivel Luego empezaremos a mirar como nos chutamos a Sarah Raider Vale, ya que estamos, podríamos ir a los relictos estos E intentar, porque esto es una torre Si es una torre de estas de frecuencia Esto es de los puzles, al igual podemos Vamos Porque estas torres lo que dan es viabilidad al planeta Al conectarlas Se supone que esta es una de esas que van con Los de esto, ¿no? Tendré que activarla Aquí no hay... Ah, pues no ¿Cómo la activo, pues? A ver Normalmente Esto A ver Sí, son torres relictas Punto de interés O sea que entonces aquí no Si teóricamente tiene que haber un panel Donde interactúo para poder poner los símbolos Bueno, quizás este no sea un punto de estos Porque no hay... Me refiero No hay consola Aquí hay Donde debería haber la consola No puedo interactuar He de pirarme, tío He de pirarme Que me está cayendo el soporte vital Es que tampoco puedo Tampoco puedo hacer mucho más ahora aquí Porque Necesito Esta baliza Voy a ir a esta baliza Sí Voy a hacer Viajes rápidamente Porque así recuperaré Soporte vital Porque tengo el traje ya hecho He hecho una mierda Vale, ya debo estar a tope, pues Vale Vamos a ver ¿Dónde podríamos ir ahora? Esto es un punto de interés Intercambio de favores Busca el proveedor desaparecido En el punto de elevación De shock and boiled Vale Está aquí al lado Esto está aquí al lado No sé por qué Será ahí abajo No, no, no No es aquí No es aquí Se ha perdido la señal Venga La señal se ha perdido En cuanto me he alejado Hostia, vaya de rapa Vale, aquí aumenta la señal Por lo tanto Tiene que ser Hacia el otro lado A ver Aquí se pierde también Vamos a ver si es por aquí Vale, aquí hay unos restos Vale, hay como una especie de camilla Y una especie de campamento Aquí hay como una especie de suministro Mira, aquí hay una especie de suministro Mira, aquí hay una especie de suministro Joder, que rápido de gan Y hay dos más que se han escondido por ahí detrás No los veo Bueno, aquí he acabado con lo que tenía que hacer No Ahora vamos a coger el Nomad Porque me están tocando los cojones estos tíos Ah, miren, se están aquí Se están pegando contra el bicho este Tío, como cuenta, ¿no? La bestia esta Hostia, como aguantaba, tú Vale, ya que tenemos a esta bestia muerta y el Ked Ahora podemos seguir investigando ahí A ver En la caja esta En este contenedor A ver qué encontramos aquí Bueno, lo recogemos todo Entrega las armas de Shoka en Aya Vale Vamos a irnos a Aya Aya que está Me figuro que Donde está la Tempest, ¿no? Indica un paso en la misión del seguimiento Fuera del planeta Esto es que esto no sé si es Aya Puedo viajar aquí Rápido, ¿no? Bueno, esto es Boiled Claro Vale, he de dar Estas Este material que he recogido En Aya Aya creo que es Si no recuerdo mal Lo que puedo hacer es Entrar aquí Y directamente Extraer la Periola Tempest Exacto Creo que es El planeta ahí Donde está La resistencia Vaya El planeta este Tan Tan chulo El de los Angara Que digo yo Creo que es ahí Aya Donde Trajimos a la Musashi La Musasha Vamos a ver Cora me está buscando Vale, a ver Donde está Aya Aya está aquí Intercambio de favores Correcto Vamos a acercarnos a Aya Luego miraremos Esto de Cora A ver si ha descubierto Algo más De De la De la Arca El arca De las Asari Que estaría muy bien Contar con Con otra Arca nueva Más que nada Para el nexo Porque desbloqueamos Un montón de cosas Ahora ya ha desbloqueado Una criocápsula Más Para Para abrir Mirad como está Expandida La miasma Esta Poco a poco Se va comiendo Bueno, va adentrando En lo que es la galaxia Vale, a ver Esto es aquí Zona de utilizaje de Aya Sí Vale, y aquí He de entregar Este material Que hemos encontrado Es raro que sea Tan verde Ese Este planeta Cuando desde arriba Parece que esté Todo Marrón Bueno, la atmósfera No, sí Estas nubes raras Quizás sea El efecto De Pero claro Aquí también Deberíamos de poder De encontrar Un artefacto Esto es para Estabilizar el planeta Vale A ver Ahí tenemos Aquí Bueno Aquí debería de ver Alguien Aquí está Hola Ha muerto Ha muerto Alguien Era una prueba Bueno, no sé Es que no le he ido bien ¿Qué? 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 Vale, hemos desbloqueado el comercio con este ¡Guau! ¡Guau! ¿A qué es todo esto? Saco de fluido de ello ¡Uf! Material raro ¡Uf! Voy a explorarlo esto Fuera de gameplay Chicos, me aparto un poco porque me da un mal rollo El que se le torciera el cuello De esa manera a Sara Chicos, lo dejaremos aquí Hemos avanzado un poquito más en la viabilidad del planeta Voilt Creo que lo dejamos a un 43% de viabilidad Creo que es al 72% o al 70% que ya podemos establecer una base allí Por tanto, aún queda mucho trabajo en ese planeta Bueno chicos, lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado el episodio de hoy Si es así, como siempre podéis apoyarlo con vuestro like, dislike si no os ha gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego y quede bien Chao ¡Gracias! ¡Gracias!